El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, confirmó que en el proceso penal que dio sentencia de 20 años de cárcel al médico Jerry Fernández, desaparecieron siete pruebas testificales que a la fecha no fueron restituidas. La autoridad informó que se advirtió de esta irregularidad el 23 de mayo, un mes después de que el Tribunal Décimo de Sentencia condenó al médico por hallarlo autor de la violación del menor Alexander. El abogado defensor Cristian Alanes denunció hace un par de meses de esta falta de pruebas en la sentencia. Informó que no se subsanó ni se identificó que faltaban esas siete piezas, son siete actas de declaraciones testificales de la gestión 2016 que incidirían, pero la sentencia ha sido dictada en el mes de marzo, según informó Alcón, luego de dar un informe ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La autoridad explicó que esta observación y otras más que se identifiquen en la auditoría jurídica al caso deberían ser consideradas por la Sala Penal Tercera, que definirá la apelación a la sentencia del médico Fernández. La auditoría culminará el 28 de octubre. Al final podrían haber incluso prevaricato por parte de los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, Roberto Mérida Gladys Guerrero y la ex jueza Patricia Pacajes. El Consejo de la Magistratura activó un proceso contra Mérida y Guerrero por retardación de justicia. El mismo culminará en 30 días. Alcón reveló que Mérida tuvo otro proceso previo por falta grave. Gracias. 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 Gracias.